Gracias. Doctora, pues preguntarle, ¿hay ciertas preocupaciones en varios sectores académicos, en centros de estudio, sobre que no se pudieran escuchar todas las voces para la dictaminación de esta ley? ¿Es real o habrá, con decir, impulsará algunos mecanismos de consulta para este proceso? Bueno, primero nos parece excelente el trabajo que han estado haciendo las diputadas y los diputados, desde luego de las Comisiones Unidas de Educación y de Ciencia, Tecnología e Innovación, esta última teniendo la recepción directa de esta propuesta de iniciativa que hizo el Presidente de la República en diciembre pasado. Y como parte de este proceso ya se ha acordado hacer siete foros, además de todo el proceso de consulta y construcción colectiva y consensado que nos encargó el Presidente de la República como cabeza de sector para llegar a esta propuesta, que es una propuesta que sigue al pie de la letra los mandatos del pueblo de México que llevaron al Presidente de la República a la presidencia y que han estado siendo el fundamento de lo que ahora conocemos como humanismo mexicano. Bueno, se consultó, se incorporó la opinión de más de 70 mil, 70 mil miembros de las comunidades, de cientos de instituciones, hicieron foros por parte de muchísimas instituciones de educación superior públicas y también privadas, y decir que esta ley se estuvo construyendo, se estuvo aprobando, se estuvo presentando por el Presidente de la República a la cabeza del Consejo General de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, que en esta administración, en contraste a las previas, ha sesionado año con año. Ahí las representaciones de las instituciones de educación superior a través de la NUYES, de las academias, de las sociedades, de los investigadores e investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores, de todas las secretarías, obviamente, que forman parte del Poder Ejecutivo, y también de las organizaciones de la iniciativa privada, todas ellas con representación en este Consejo General, fueron siendo partícipes de esta elaboración, pues, sumamente plural, colectiva, consensada, y fueron aprobando sus diferentes fases. A final del 22 aprobaron ya la propuesta integrada, que además también fue completada, fue mejorada por las diferentes secretarías de Estado, estuvo sujeta a una consulta abierta, pública, por parte de la CONAMER, y cuando ya había sucedido todo esto, y estaba una propuesta integrada, aparentemente ya terminada, a finales del 2021, el Presidente de la República pidió volver a realizar mesas de trabajo, foros, consultas, generar todavía mayores consensos. Esta es la propuesta que tenemos en las manos, que también integró el resto de las propuestas en articulados específicos, y propuestas también que llegaron por parte de la red NACESID, de la red Prociencia, que fueron incorporadas y tomadas en cuenta, y también abonaron a la robustez y al carácter integral sistémico de esta propuesta que el Presidente de la República presentó a la Cámara de Diputados. Sobre todo ello, estamos realizando desde el CONACYT, foros con las instituciones de educación superior, una a una, para seguir solventando dudas, para seguir respondiendo muchas veces a preocupaciones que han emergido, no de lo que dice la letra de esta iniciativa, de esta propuesta de iniciativa del Presidente de la República, sino que han ido surgiendo estas preocupaciones a partir de mitos, o mentiras llanas, que han ido apareciendo en algunos medios de comunicación, pensamos con mala intención, o por ignorancia, por no haber leído la propuesta. Entonces, la invitación es a que se lea esta propuesta, nosotros seguiremos en este trabajo de seguir dialogando con las comunidades de HCTI, de cada una de las instituciones de educación superior, para seguir contestando dudas, y si en estos foros nuevos, que estamos directamente realizando desde el CONACYT, en coordinación con las comunidades de las instituciones de educación superior, surgiesen algunas cuestiones que realmente implicarían propuestas, estas también se van a escuchar en estos siete foros, que ya han sido acordados, según lo que me han comunicado, de parte de estas dos comisiones, que en conjunto han estado trabajando en este proceso legislativo, que sin duda va a dar como resultado, dada la robustez de la propuesta que tienen en sus manos, y el excelente trabajo legislativo, que con una visión profundamente democrática, y de rigor en términos de técnica legislativa, de trabajo legislativo están haciendo, van a dar lugar a una ley general, la primera ley general de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, a la altura, nada menos que del pueblo de México, a quien nos debemos. Doctora, ¿por qué cree que haya estos intentos por descargar este proceso y por descalificar? Lo que sí hay, como ha habido a lo largo de todos estos años, de gobierno que encabeza nuestro presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pues hay una adversidad por parte de los opositores, que provienen de sectores claramente asociados a intereses creados, tanto económicos como políticos, que gozaban de un gran privilegio. Y el CONACYT, a diferencia de lo que hubiéramos pensado desde las comunidades científicas, se convirtió en una suerte de instancia de transferencia de multimillonarios recursos públicos para el interés privado, que ni siquiera realizó innovación. Se transfirieron en los sexenios pasados más de 45 mil millones de pesos, se dice rápido, a la vez que en 2017 y 2018 se dejó sin un solo peso a toda la comunidad científica, esto me incluye, porque yo misma sufrí esta carencia de recursos para el desarrollo científico de ciencia básica en 2017 y 2018. Y sin embargo, si vemos los datos de eficiencia en innovación en el sexenio pasado, con este aumento tremendo, onerosísimo, en el gasto sobre texto de la innovación, el país bajó 16 escalones en eficiencia de innovación. Es decir, con mucho más, se hizo mucho, mucho, mucho menos. Bueno, una hipótesis posible es que quienes antes disfrutaban, gozaban de esta discrecionalidad y de estos grandes privilegios sobre texto de la innovación, pero que sin embargo fue una simulación y que les permitió la actual ley, obviamente insuficiente para normar y para evitar esto, pues no deben de estar muy contentos de que ahora sí vayamos a tener una ley que proteja el interés del pueblo de México para quien es indispensable una verdadera ciencia soberana que permita una autosuficiencia, una soberanía también tecnológica, una verdadera innovación a favor de las grandes necesidades de este país y de la justicia social, del cuidado ambiental y de tener una normativa que haga honor a lo que mandata el tercero constitucional, el acceso universal al conocimiento, el derecho humano a la ciencia, a realizarla y también a sus beneficios. Que no se deje a nadie atrás, que no se deje a nadie fuera. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.